Buena noticia, porque equipos de diferentes universidades participaron en este evento de FIRST, así se dice, la organización FIRST junto con el TEC de Monterrey llevaron a cabo este importante, importante evento de robótica, una competencia robótica a nivel nacional. Fueron 32, más de 30 equipos de 15 estados representantes, vean las imágenes, y en donde hay muy buenas noticias, porque Sonora va a estar presente en el concurso internacional de robótica en Houston, a celebrarse cuándo, y está por acá Ángela Reza, qué gusto tenerte por acá, Ángela Reza, colega, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien, muchas gracias. Sí, se llevó a cabo justamente este sábado, esta competencia, y la verdad es que la energía estaba muy, muy buena, los jóvenes se notaban pues bastante entusiastas, sobre todo porque Hermosillo es la primera vez en toda la competencia, que es la sede de FIRST Robotic Competition. Entonces, además de que era la sede, pues también tuvieron su lugar para ir a Houston del 17 al 20 de abril, así que ya casi. ¿Ganó? A ver, ¿y quién ganó? A ver, platícanos, por favor. Hubo varios equipos, pero en sí, digamos, lo más impactante de todo esto es que generalmente suelen ganar, pues, escuelas privadas, generalmente. Pero por esta ocasión, el premio más importante que fue el FIRST Impact lo ganó con Alep, que es la primera vez que sucede esto, ya sea a nivel local o en sí en la competencia de FIRST Robotic Competition, que gana un equipo que no se da en una escuela privada. Entonces, fue como, aparte del premio que fue el mayor, fue el impacto que tuvieron tanto en la competencia, que se estuvieron desempeñando en la pista, como a nivel social, porque también tenían que realizar una labor a manera de beneficio de la sociedad y ciertas comunidades, y pues, ciertamente, este equipo fue de los favoritos de los jueces. Enhorabuena, pero fueron también dos equipos de la prepa Tech, uno de la prepa Tech Milenio y uno más del CONALEP, quienes ganaron su pase a la final de FIRST Robotic Competition, ¿no? Así es. Que se va a celebrar en Houston durante el último día de actividades del Regional Tremocío de 2024. Esto fue lo que ocurrió. ¿Cuándo es el concurso, perdón? 17 al 20 de abril. Ah, ya, el próximo mes. Sí, lo que pasa es que toman diferentes días porque no simplemente les evalúan el robot. Sí les dan la base para que ellos los construyan de cero, pero pues también les evalúan, como comenté ahorita, ¿no? La labor que hacen a la comunidad, que también se desempeñan en la pista y que al final de la competencia el robot se pueda sostener de unas como rejitas que quedan en medio. Wow, a ver, ¿tenemos la imagen ahí de qué robots ganaron? Sí, también está acerca de una entrevista con uno de los estudiantes y con un maestro. ¿Quién es el maestro? ...regionales como este y en particular tenemos cuatro equipos que van a ir al regional, al mundial en Houston, dos que van a ganar en la cancha y dos que son elegidos por jueces por su desempeño, no nada más en el robot, sino también su labor social, la relación que tienen con sus patrocinadores, con sus exalumnos. Entonces son equipos que se evalúan en todos aspectos, no nada más se desarrolla en la cancha, sino también lo que hacen día a día en sus compañeros. Y aparte del premio, que es el premio final de ir al Houston, ¿hay más reconocimientos a lo mejor ya sea por patrocinadores, de quién realizó la mejor labor social, quién se desempeñó mejor en la pista? Hay alrededor de 12 premios, entre ellos es el mejor diseño, la mejor calidad del robot, el equipo que más ha participado con la comunidad, también hay un concepto de competition, cómo has ayudado a otros equipos a desarrollarse, y también otro concepto que es Racial Professionals, que es hacer la labor positiva con un... La Racial Robots Competition es una competencia que es a nivel mundial, en la que cada equipo crea un robot a lo largo de 8 semanas, 8 semanas de construcción, diseño, prototipado, pero también semanas de poder conseguir patrocinadores, poder hacer un manual de ingeniería, poder llevar procesos de ingeniería, y esto hace que los alumnos desde los 12 años hasta los 18 años puedan participar y se lleven una excelente experiencia, ¿no? Toda esta competencia no solamente se basa en ingeniería y en el robot, sino también tiene otras áreas que se basan en premios. Estos premios son muy importantes, ya que cada área tiene un premio tanto de impacto social, como de ingeniería, como de negocios, como de diseño. O sea, hay varias categorías de premios en las cuales todos participan. En nuestro caso nos tocamos llevar el Judge Award. El Judge Award es el equipo que en todas las áreas destacó como un gran equipo. Entonces, nosotros nos llevamos tanto en áreas de impacto social, como de ingeniería, como de diseño, como todas las demás áreas. Entonces, en esas áreas por eso nos dieron este premio. Es el premio como el favorito de los jueces. Ángela, ¿a quién escuchamos? A un momento fue uno de los estudiantes, que es Gibran, y también al director, que es Rodrigo Ponce Díaz, director regional de Prepa Tech Norte. Y claramente sí, no fue simplemente uno de los robots, sino que fueron varios y están conformados por, digamos, sí son dos equipos, pero cada uno de estos dos equipos tiene como que dentro de sí mismo otro grupo, que son generalmente tres como subunidades. Y la competencia está dividida en diferentes partes, que primero es una competencia, que es, digamos, la primera ronda. De esa primera ronda se gana un equipo, se pasa a la siguiente y compiten con el otro equipo, hasta que finalmente quedan únicamente los cuatro ganadores. Muy bien, ahí tenemos las imágenes de los ganadores. Hoy te vamos a presentar la imagen de los robots. A ver, de los robots ganadores, por favor, porque es importante y enhorabuena para el TEC de Monterrey. Ese es uno de los robots, pero casi no sé si lo pudiéramos acercar más o no sé si tengamos video. Ahorita, después de corte, vamos a presentarle los robots. Y enhorabuena. Gracias, Ángela. Gracias. Ángela Reza es hija de nuestro querido amigo y colega Francisco Reza. Un saludo a la familia Reza. Trabajamos juntos en el Imparcial por ahí hace 2004, 2005, casi 19 años, 18 años. Yo a Ángela la conocí, le digo, hace tres años y ahora... Dos, tres años. Dos, tres años. Ahora anda acá con nosotros en Proyecto Puente. ¿Quién le iba a decir? En el área comercial y especializándose en diferentes productos. Así que saludos a mi querido Pancho Reza y a su esposa Mari. Y ahora Ángela con nosotros por acá. Muchas gracias. Qué bárbaro. ¿Cómo pasan los años, no? Y muy rápido. Estamos jóvenes, todos estamos jóvenes. Me va a tocar a mí luego. A rato. A ver, te va a tocar con los míos que les doy trabajo ahí. A ver, corte y volvemos con más información. A ver, corte y volvemos con más información.